Bueno, estamos tras la consagración de Branson, aquí con Sol, con May y también con Vale. Bueno, chicas, felicitaciones. Mayra, empiezo con vos, referente a este plantel, goleadora del equipo. ¿Qué sensaciones tenés en este momento? Felicidad, felicidad pura. O sea, lo venimos buscando hace mucho y sabíamos que entrenando lo podíamos lograr. La verdad que este año formamos un gran plantel y por suerte se dio, la verdad que salimos a jugar cada partido como una final. Todas juntas a nuestro juego, siempre con la pelota en los pies. Así que, bueno, esto nos fue la obsesión. Hoy demostramos que somos los mejores de la liga y bueno, el premio bien merecido. Bien, bueno, Vale, se le da a Branson después de un tiempo de buscarlo, donde le había quedado cerquita. Así que me imagino una especie de desahogo, ¿cómo lo viven ustedes? Y bueno, ¿por qué crees que fueron las mejores? Primero que nada, felicidad. Estoy muy contenta del grupo de futbolistas que tenemos en Branson. Y no solamente eso, sino que somos todos excelentes personas. Porque es un lindo grupo de personas. Creo que es lo principal para que después el resto salga bien. Y además, juntando eso con el DT que tenemos, hubo una muy buena combinación. Bien. Muy contenta. Bueno, Sol, contame un poco cómo lo ves vos, que llegaste primero desde afuera de alguna forma. Pero te metiste enseguida en el plantel, también fuiste una de las goleadoras. Sí, bueno, la verdad, gracias al equipo pude hacer bastantes goles. Bueno, acá tenemos la referente de goles. Pero bueno, acompañamos lo mejor que se puede. Y bueno, la verdad que el equipo tenía ya una base buena. Llegamos las incorporaciones que pudimos adaptarnos bien. Y bueno, la realidad es que además de tener el capital futbolístico de cada una de nosotras, tenemos nuestro líder, el del DT, junto con el tocador físico y demás, gente que lo acompaña a él. Bueno, quisieron que esto sea, que nos ayudaron y fueron fortaleciendo cada vez más el juego. Y también la convicción de todo lo que podemos llegar a hacer. Porque bueno, a veces uno entrena, planifica, propone y no sale. Bueno, pero seguimos, seguimos, seguimos. Y bueno, lo pudimos hacer y siempre convencidas de buscar una forma de juego. De piso, tocando y bueno, entrenando siempre. Bien. Bien, ¿cómo analizan a las más chicas que se sumaron también bien a este plantel? Ustedes son más bien experimentadas, pero hay muchas pibitas de sub-17. ¡Corteme! No, para mí... Experimentadas. Es como la combinación justa, entre la experiencia y las niñas de la sub-17 que siguieron, tienen nada, nos complementaron muy bien. Porque hay veces que nosotros no corríamos tanto, las niñas metían ahí el plus que faltaba. Una gran combinación. Y se adaptan bien, la verdad que siempre quieren aprender. Nosotras, la más grande, tratamos de, claro, con nuestra experiencia por ahí, darle un poco de herramienta, pero no, la verdad que se acoplaron muy bien y hay un futuro tremendo. Sí, la realidad es que llegan con otro fútbol las chicas. Los 15, los 16, ya vienen mucho más formadas, mucho más temporadas. Y eso también. Bien, la última, porque aparte hace frío, están mojadas con la espuma, no quiero que se enfermen. ¿Dedicatoria de este título? Nada, todo el plantel, la hinchada, a la familia, a la familia que siempre queda atrás. Siempre los fines de semana son tachados. Tachados. Conmigo que no estamos. Claro. Con el pleno que no hemos ido, capaz también por jugar. Claro, para la familia, para el equipo, para todo. La verdad que ahora nos queda disfrutar este premio tan merecido. Una cosa, la coordinadora paga todo el asado. Claro. Nos merecemos y fuimos por la gloria y creo que eso no lo compramos con nada. Así que estamos muy contentas. Sí, agradecer también a Romina París, que siempre está ahí atrás. Tenemos todo para entrenar y tenemos todo. Tritándonos todo para que se den las cosas también. Siempre moviéndose y dando todo lo mejor que pueda. Bueno, chicas, muchas gracias y a festejar. ¡Gracias, chicas, chicas!